¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis mis queridos Asubier? Vamos a comenzar la semana haciendo lo que más nos gusta, dibujando. A ver si os gusta el dibujito que os traigo hoy. Vamos a dibujar a una de nuestros personajes favoritos. Es una princesa muy querida por todos. Y siempre se viste de violeta. Tiene un amuleto de Avalor. Y su pelo es de color marrón. Ya todos sabemos de quién se trata, chicos. Nuestra princesa favorita, la princesa Sofía. Sí, chicos, ya hemos hecho otros dibujos de la princesa Sofía. Pero esta vez la haremos haciendo una cosa. Mirad, en esta mano tiene un tenedor. ¿Y qué tendrá en la otra? ¡Sorpresa, sorpresa! Primero vamos a dibujarle la cara, chicos. Quiero verle la cara a nuestra princesita. Por aquí tenemos un ojo. Y ahora le dibujamos el otro. Voy a colorear de negro su pupila. ¡Qué pupila es tan grande, princesa Sofía! Ya tenemos la nariz. Y ahora las dos cejas. Y le voy a dibujar una boca muy sonriente. Parece que está muy feliz, chicos. ¡Yupi! Eso es porque algo se trae entre manos. ¿Qué será? Vamos a seguir con nuestro dibujo. Ya sabéis que me encanta hacer dibujos súper originales. Y podemos hacer a nuestros personajes favoritos haciendo un montón de cosas. Mirad, chicos, muy atentos. Aquí va la sorpresita. Parece que tiene un plato lleno de comida. ¡Mmm, qué rico! ¿Qué será? Vaya, chicos, ya sé lo que es. Es un plato de espaguetis. Sí, con dos grandes albóndigas encima. ¡Guau, qué rico, princesa Sofía! Eso tiene muy buena pinta. Se me está abriendo el apetito. Y en la otra mano, tiene un tenedor lleno de espaguetis enrollados. ¡Guau, qué pringue! Y la princesa Sofía se está poniendo perdida. Parece que están ricos, ¿eh, Sofía? ¡Cómo tienes la cara! ¡Qué gracioso, chicos! ¡Perfecto! Ya tenemos nuestro dibujo terminado. Ahora vamos a por el siguiente paso. Tenemos que repasar todas las líneas. Ya sabéis que nuestros dibujos quedan mucho más bonitos. ¡Guau, pues parece que la princesa Sofía se está poniendo las botas! Creo que después de este dibujo me voy a preparar un gran plato de pasta. ¿Os gusta la pasta, chicos? Seguro que sí, porque está riquísima. Y se puede hacer un montón de platos diferentes. En este caso, son espaguetis. Pero la pasta puede tener un montón de formas, como macarrones... A mí me encanta, chicos. Y es un plato muy sencillo de preparar. Solo tienes que hervir el agua y luego le echas lo que quieras. Eso también es algo muy bueno, porque la pasta combina con un montón de cosas. Mi forma preferida es... ¡Con tomate! Pero se puede mezclar con verduritas... Con carne... O incluso con atún. Puedes combinar el tomate con un montón de cosas. ¡Yupi! Ahora vamos a ponerle color, chicos. Ya sabéis que el pelo de Sofía es de color marrón. Así que vamos a utilizar el marcador de color marrón. Yo la verdad que este color solo lo utilizo para Sofía. Sí, chicos. ¡Cómo molan nuestros dibujos! La princesa Sofía la verdad es que se lo pasa en grande. Me encanta dibujar a este personaje, chicos. Y vosotros también podéis hacerlo en casa. Ya veis que es muy fácil. ¿Y qué próximo dibujo podremos hacer con Sofía? Podemos hacer a Sofía haciendo deporte... O dibujarla escuchando música... O no sé, chicos. ¿Qué se os ocurre? Incluso podríamos dibujar a Sofía... ¡Haciendo un dibujo! ¡Como estamos nosotros! ¿Os imagináis? Ya sabéis que con los dibujos podemos abrir un montón nuestra imaginación. Y es muy divertido. Seguro que vosotros también dibujáis genial. Algún día me gustaría ver vuestros dibujos, chicos. Seguro que son fabulosos. Mirad, vamos a pintarle el amuleto de Avalor. Se la voy a pintar de violeta clarito. ¿Sabéis que con este amuleto la princesa Sofía puede hablar con los animales? ¡Qué pasada! Ya me gustaría a mí encontrar un amuleto de ese... Voy a ponerle un par de Avalorios a la corona, chicos. ¡Como el que tengo yo, habéis visto! ¿Os gusta mi anillo? Lo he puesto especialmente para este dibujo, porque mi anillo se parece al amuleto, chicos. ¡Sí, me encanta este anillo, chicos! Ahora vamos a pintar la pasta. ¿Qué os parece si pintamos la pasta de color amarillo? Está recién cocida y preparada. ¡Qué rico, princesa Sofía! La pasta es un plato italiano. Y a mí me encanta. En serio, chicos, se me está abriendo un montón el apetito. Vamos a pintar el tenedor. El tenedor es de metal, así que lo voy a pintar de color gris. ¡Perfecto! ¡Y ya estamos terminando, chicos! ¿Qué os parece si le ponemos un tonito a la piel? La princesa Sofía tiene la piel muy clarita. Pero ya sabéis que no me gusta dejar los dibujos en blanco. Así que con una cera blandita, vamos a repasar la piel. ¡Ups! También voy a pintar el plato, chicos. Con un tono muy clarito. ¡Ahora sí que sí! ¡Perfecto! Ya puedes disfrutar de tu plato de pasta. ¡Que se nota que lo estás disfrutando, princesa Sofía! Espero que os haya gustado el plato que hemos preparado hoy. Yo me voy a comer pasta. Nos vemos en próximos vídeos, ¿vale? ¡Hasta pronto! Bueno, subíos, pues este ha sido el dibujo de hoy. A mí me ha encantado. De hecho, se me ha abierto un montón el apetito. Os voy a dejar por aquí dos vídeos para que estéis muy entretenidos. Y nos vemos todos los días en Asubio Kids. ¡Hasta pronto!